Practica tu español con Sergi Martín Spanish, nivel B1, intermedio. Escucha el audio o lee el texto. Después tienes un ejercicio de comprensión y al final las soluciones. 23F, cuando las pistolas dispararon a la democracia. Voy a contarte la historia del momento más difícil de la democracia moderna española, un momento de tensiones políticas, sociales y económicas, en el que los militares ocuparon el Congreso de los Diputados, secuestrando a todos los representantes políticos del país. Esa noche del 23 de febrero de 1981, los tanques salieron a las calles españolas, en un momento que debemos recordar y evitar que se repita. Ese 23 de febrero por la tarde, en la capital de España, Madrid, se está celebrando una votación muy importante. El Congreso de los Diputados está votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Dentro del Congreso, todo parece normal, pero las más de 400 personas reunidas allí, entre políticos, funcionarios y periodistas, no saben lo que está a punto de suceder. No saben que acaba de aparcar en frente del Congreso un autobús lleno de militares armados, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero. Los militares empiezan a entrar por las puertas del Congreso, amenazando con gritos a los guardias de seguridad y a todos los funcionarios que están en los pasillos del edificio. Mientras tanto, dentro del hemiciclo, los políticos siguen votando con normalidad, hasta que empiezan a oírse gritos detrás de las puertas. Hay unos segundos de confusión hasta que Tejero entra en el hemiciclo levantando su pistola y gritando una frase que ya se ha hecho famosa en la historia reciente de España. ¡Quieto todo el mundo! Rápidamente, la sala se llena de militares armados y se oye otra de las frases que todos los españoles recordamos. ¡Al suelo todo el mundo! En ese momento, Tejero, siempre con su pistola en la mano, está en la tribuna amenazando a los políticos que lo miran con caras de sorpresa y terror. Los políticos no saben qué hacer, hasta que tras unos segundos, el teniente general del ejército de tierra, Gutiérrez Mellado, que está sentado junto al todavía presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se levanta y se dirige hacia Tejero. Como vicepresidente del gobierno y como militar de más alta graduación allí presente, le ordena a Tejero que le entregue el arma. En un momento de tensión, los militares intentan echar al suelo a Gutiérrez Mellado, que se resiste con el poder moral que le dan sus cargos, tanto el político como el militar. Y en ese momento, cuando todo parece que puede terminar muy mal, los militares empiezan a disparar sus armas. Si oyen los fusiles, los políticos se echan al suelo. Todos, excepto el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, el vicepresidente, Gutiérrez Mellado, y el líder del recientemente legalizado Partido Comunista de España, Santiago Carrillo. Los tres se niegan a tumbarse en el suelo. Afortunadamente, los militares solo disparan hacia arriba, al techo, para imponer su fuerza con el miedo. Todos estos momentos han quedado registrados, ya que los periodistas presentes estaban retransmitiéndolo todo, hasta que algunos militares les obligan a apagar las cámaras y los micrófonos. En otro momento de confusión y valentía, un operador de cámara decide bajar la cámara, pero no la apaga, con lo que sigue grabando el sonido de ese momento tan tenso, aunque no era una emisión en directo. Tejero, con la ayuda de otros militares de alto rango, tenía un plan concreto, entrar discretamente y dar un golpe de estado sin muertos ni heridos. La segunda parte estaba saliendo bien, pero no la parte de la discreción. La cadena SER estaba retransmitiendo en directo por la radio la sesión y siguió emitiendo en directo los acontecimientos hasta que pudieron, ya que dejaron de emitir por las presiones y amenazas de los militares. Pero pudieron dejar micrófonos conectados y la emisora de radio al final no dejó de emitir el sonido ambiente del Congreso. Esa noche, los españoles la pasaron pegados a la radio, en lo que se conoce como la noche de los transistores, ya que transistor es una palabra para definir el aparato de radio. El resto de medios de comunicación sí que dejaron de emitir, ya que fuera del Congreso los militares asaltaron la sede de RTVE para tener controlados a los medios de comunicación, cosa que afortunadamente no consiguieron completamente. gracias a la cadena SER. El sonido de disparos dentro de la sede de la democracia puso en contra a la gran mayoría de españoles. Ese golpe de Estado no era algo improvisado, preparado por unos pocos militares, sino algo bien organizado, con el apoyo de generales con mucha influencia. La situación más tensa se vivió en Valencia, donde el general Jaime Miláns del Bosch declaró el estado de excepción en la Tercera Región Militar, una gran zona del este de España. Otras imágenes que no debemos olvidar son la de los tanques recorriendo la ciudad de Valencia. Recuerdos de guerra, de dictadura, de represión y de muerte empezaban a llegar a la mente de los españoles, especialmente de los valencianos, que veían su ciudad invadida por los tanques. En esos momentos, una de las mayores incógnitas de los ciudadanos era qué estaba haciendo el jefe de Estado, el rey de España y jefe de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos I. Los españoles ya llevaban horas escuchando malas noticias y se preguntaban si el rey estaba a favor de los militares golpistas o de la Constitución, de la reciente democracia española. No se sabe exactamente qué pasó ya que muchos de los documentos están clasificados como secretos y no hay acceso a ellos. Hay muchas teorías, desde la versión oficial de que el rey fue el salvador de la democracia hasta que él fue uno de los más implicados en el golpe para imponer un gobierno militar. O incluso para traicionar a Tejero y a otros altos militares, hacer una purga en el ejército y aparecer ante la opinión pública como un defensor de la democracia. Esto es algo que no sabemos seguro y que no vamos a dejar de preguntarnos durante mucho tiempo. Esa fue una noche de muchas negociaciones con militares y políticos, tanto dentro del Congreso como fuera, incluso en el Palacio de la Zarzuela, la residencia del rey de España. A medianoche no se veía ningún avance en las negociaciones. Tejero llevaba horas reteniendo a los políticos sin aceptar las condiciones que le ofrecían para formar un gobierno con el general Alfonso Armada a su cabeza. Armada era uno de los líderes del golpe, pero al presentarle un gobierno con representantes de todos los partidos políticos, incluidos el Partido Socialista y el Comunista, Tejero se negó totalmente a negociar. A la una y cuarto de la noche, cuando todo parecía que podía terminar con la joven democracia del país, Televisión Española emitió un mensaje del rey Juan Carlos I, vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos. El rey se dirigió a la nación y se situó en contra del golpe, apoyando sin fisuras la constitución y desautorizando el uso de las armas, así como ordenando la retirada de todos los militares movilizados. En ese momento, el golpe dejó de tener valor y la tranquilidad empezó a extenderse en la sociedad. Durante toda la noche, militares y funcionarios partidarios del rey se encargaron de comunicar mensajes a todas las divisiones militares, a todos los generales del país para informar de las órdenes directas que su superior, Juan Carlos I, acababa de dar por televisión. Poco a poco, la tensión se fue rebajando hasta que al fin, hacia el mediodía del 24 de febrero, Tejero se rindió y liberó el Congreso de los Diputados, terminando uno de los momentos históricos más peligrosos para la democracia española, que paradójicamente sirvió para consolidarla. Ahora se considera el 23F, como se llama ese día de 1981, como el momento en que empezó a funcionar definitivamente la democracia en España y se volvió a instaurar la legalidad. Mi idea con este audio es que como sociedad no podemos dejar a grupos de cualquier ideología secuestrar la libertad, no pueden imponer ideas totalitarias por la fuerza. Bueno, y ayudarte a aprender español y a comprender la historia de mi país. ¡Hasta luego! Ejercicio de comprensión. ¿Verdadero o falso? 1. Al principio de la tarde, los políticos en el Congreso de los Diputados no sabían nada de las preparaciones de un golpe de Estado. 2. Tejero entró en el hemiciclo y empezó a disparar gritando. ¡Quieto todo el mundo! 3. El presidente del gobierno ordenó a Tejero dejar las armas. 4. Tres políticos no aceptaron las órdenes de los militares y no se tumbaron en el suelo. 5. El plan de Tejero era no causar heridos ni captar la atención pública. 6. El 23F se conoce también como la noche de los tanques. 7. Los militares de alto rango prepararon el golpe de Estado junto a Tejero. 8. Los españoles no sabemos realmente qué pasó porque algunos documentos de los hechos de esos días están clasificados como secretos. 9. Tejero no aceptó el gobierno que le propuso al general armada porque quería estar él mismo en el nuevo gobierno. 10. El mensaje por televisión del rey fue el principio del fin del golpe de Estado. Ahora vamos a repetir el audio. 23F cuando las pistolas dispararon a la democracia. Voy a contarte la historia del momento más difícil de la democracia moderna española. Un momento de tensiones políticas, sociales y económicas en el que los militares ocuparon el Congreso de los Diputados secuestrando a todos los representantes políticos del país. Esa noche del 23 de febrero de 1981 los tanques salieron a las calles españolas en un momento que debemos recordar y evitar que se repita. Ese 23 de febrero por la tarde en la capital de España, Madrid, se está celebrando una votación muy importante. El Congreso de los Diputados está votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Dentro del Congreso todo parece normal, pero las más de 400 personas reunidas allí entre políticos, funcionarios y periodistas no saben lo que está a punto de suceder. no saben que acaba de aparcar en frente del Congreso un autobús lleno de militares armados dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero. Los militares empiezan a entrar por las puertas del Congreso amenazando con gritos a los guardias de seguridad y a todos los funcionarios que están en los pasillos del edificio. Mientras tanto, dentro del hemiciclo los políticos siguen votando con normalidad hasta que empiezan a oírse gritos detrás de las puertas. Hay unos segundos de confusión hasta que Tejero entra en el hemiciclo levantando su pistola y gritando una frase que ya se ha hecho famosa en la historia reciente de España ¡Quieto todo el mundo! Rápidamente la sala se llena de militares armados y se oye otra de las frases que todos los españoles recordamos ¡Al suelo todo el mundo! En ese momento Tejero siempre con su pistola en la mano está en la tribuna amenazando a los políticos que lo miran con caras de sorpresa y terror los políticos no saben qué hacer hasta que tras unos segundos el teniente general del ejército de tierra Gutiérrez Mellado que está sentado junto al todavía presidente del gobierno Adolfo Suárez se levanta y se dirige hacia Tejero como vicepresidente del gobierno y como militar de más alta graduación allí presente le ordena a Tejero que le entregue el arma en un momento de tensión los militares intentan echar al suelo a Gutiérrez Mellado que se resiste con el poder moral que le dan sus cargos tanto el político como el militar y en ese momento cuando todo parece que puede terminar muy mal los militares empiezan a disparar sus armas se oyen los fusiles los políticos se echan al suelo todos excepto el presidente del gobierno Adolfo Suárez el vicepresidente Gutiérrez Mellado y el líder del recientemente legalizado Partido Comunista de España Santiago Carrillo los tres se niegan a tumbarse en el suelo Afortunadamente los militares solo disparan hacia arriba al techo para imponer su fuerza con el miedo Todos estos momentos han quedado registrados ya que los periodistas presentes estaban retransmitiéndolo todo hasta que algunos militares les obligan a apagar las cámaras y los micrófonos En otro momento de confusión y valentía un operador de cámara decide bajar la cámara pero no la apaga con lo que sigue grabando el sonido de ese momento tan tenso aunque no era una emisión en directo Tejero con la ayuda de otros militares de alto rango tenía un plan concreto entrar discretamente y dar un golpe de estado sin muertos ni heridos La segunda parte estaba saliendo bien pero no la parte de la discreción La cadena SER estaba retransmitiendo en directo por la radio la sesión y siguió emitiendo en directo los acontecimientos hasta que pudieron ya que dejaron de emitir por las presiones y amenazas de los militares Pero pudieron dejar micrófonos conectados y la emisora de radio al final no dejó de emitir el sonido ambiente del congreso Esa noche los españoles la pasaron pegados a la radio en lo que se conoce como la noche de los transistores ya que transistor es una palabra para definir el aparato de radio El resto de medios de comunicación sí que dejaron de emitir ya que fuera del congreso los militares asaltaron la sede de radio televisión española para tener controlados a los medios de comunicación cosa que afortunadamente no consiguieron completamente gracias a la cadena SER El sonido de disparos dentro de la sede de la democracia puso en contra a la gran mayoría de españoles Ese golpe de estado no era algo improvisado preparado por unos pocos militares sino algo bien organizado con el apoyo de generales con mucha influencia La situación más tensa se vivió en Valencia donde el general Jaime Milans del Bosch declaró el estado de excepción en la tercera región militar una gran zona del este de España Otras imágenes que no debemos olvidar son la de los tanques recorriendo la ciudad de Valencia Recuerdos de guerra de dictadura de represión y de muerte empezaban a llegar a la mente de los españoles especialmente de los valencianos que veían su ciudad invadida por los tanques En esos momentos una de las mayores incógnitas de los ciudadanos era qué estaba haciendo el jefe de estado el rey de España y jefe de las fuerzas armadas Juan Carlos I Los españoles ya llevaban horas escuchando malas noticias y se preguntaban si el rey estaba a favor de los militares golpistas o de la constitución de la reciente democracia española No se sabe exactamente qué pasó ya que muchos de los documentos están clasificados como secretos y no hay acceso a ellos Hay muchas teorías desde la versión oficial de que el rey fue el salvador de la democracia hasta que él fue uno de los más implicados en el golpe para imponer un gobierno militar o incluso para traicionar a Tejero y a otros altos militares hacer una purga en el ejército y aparecer ante la opinión pública como un defensor de la democracia Esto es algo que no sabemos seguro y que no vamos a dejar de preguntarnos durante mucho tiempo Esa fue una noche de muchas negociaciones con militares y políticos tanto dentro del congreso como fuera incluso en el palacio de la zarzuela la residencia del rey de España A medianoche no se veía ningún avance en las negociaciones Tejero llevaba horas reteniendo a los políticos sin aceptar las condiciones que le ofrecían para formar un gobierno con el general Alfonso Armada a su cabeza Armada era uno de los líderes del golpe pero al presentarle un gobierno con representantes de todos los partidos políticos incluidos el Partido Socialista y el Comunista Tejero se negó totalmente a negociar A la una y cuarto de la noche cuando todo parecía que podía terminar con la joven democracia del país Televisión Española emitió un mensaje del rey Juan Carlos I vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos El rey se dirigió a la nación y se situó en contra del golpe apoyando sin fisuras la constitución y desautorizando el uso de las armas así como ordenando la retirada de todos los militares movilizados En ese momento el golpe dejó de tener valor y la tranquilidad empezó a extenderse en la sociedad Durante toda la noche militares y funcionarios partidarios del rey se encargaron de comunicar mensajes a todas las divisiones militares a todos los generales del país para informar de las órdenes directas que su superior Juan Carlos I acababa de dar por televisión Poco a poco la tensión se fue rebajando hasta que al fin hacia el mediodía del 24 de febrero Tejero se rindió y liberó el Congreso de los Diputados terminando uno de los momentos históricos más peligrosos para la democracia española que paradójicamente sirvió para consolidarla Ahora se considera el 23F como se llama ese día de 1981 como el momento en que empezó a funcionar definitivamente la democracia en España y se volvió a instaurar la legalidad Mi idea con este audio es que como sociedad no podemos dejar a grupos de cualquier ideología secuestrar la libertad no pueden imponer ideas totalitarias por la fuerza Bueno y ayudarte a aprender español y a comprender la historia de mi país ¡Hasta luego! Ahora puedes hacer una pausa o escuchar las soluciones Soluciones 1. Al principio de la tarde los políticos en el Congreso de los Diputados no sabían nada de las preparaciones de un golpe de Estado Verdadero Dentro del Congreso todo parece normal pero las más de 400 personas reunidas allí entre políticos funcionarios y periodistas no saben lo que está a punto de suceder 2. Tejero entró en el hemiciclo y empezó a disparar gritando ¡Quieto todo el mundo! Falso Hay unos segundos de confusión hasta que Tejero entra en el hemiciclo levantando su pistola y gritando una frase que ya se ha hecho famosa en la historia reciente de España ¡Quieto todo el mundo! 3. El presidente del gobierno ordenó a Tejero dejar las armas Falso El teniente general del ejército de tierra Gutiérrez Mellado que está sentado junto al todavía presidente del gobierno Adolfo Suárez se levanta y se dirige hacia Tejero como vicepresidente del gobierno y como militar de más alta graduación allí presente le ordena a Tejero que le entregue el arma 4. Tres políticos no aceptaron las órdenes de los militares y no se tumbaron en el suelo Verdadero todos excepto el presidente del gobierno Adolfo Suárez el vicepresidente Gutiérrez Mellado y el líder del recientemente legalizado Partido Comunista de España Santiago Carrillo los tres se niegan a tumbarse en el suelo 5. El plan de Tejero era no causar heridos ni captar la atención pública Verdadero Tejero con la ayuda de otros militares de alto rango tenía un plan concreto entrar discretamente y dar un golpe de estado sin muertos ni heridos 6. El 23F se conoce también como la noche de los tanques Falso esa noche los españoles la pasaron pegados a la radio en lo que se conoce como la noche de los transistores ya que transistor es una palabra para definir el aparato de radio 7. Otros militares de alto rango prepararon el golpe de estado junto a Tejero Verdadero ese golpe de estado no era algo improvisado preparado por unos pocos militares sino algo bien organizado con el apoyo de generales con mucha influencia 8. Los españoles no sabemos realmente qué pasó porque algunos documentos de los hechos de esos días están clasificados como secretos Verdadero no se sabe exactamente qué pasó ya que muchos de los documentos están clasificados como secretos y no hay acceso a ellos 9. Tejero no aceptó el gobierno que le propuso al general armada porque quería estar él mismo en el nuevo gobierno falso armada era uno de los líderes del golpe pero al presentarle un gobierno con representantes de todos los partidos políticos incluidos el partido socialista y el comunista Tejero se negó totalmente a negociar 10. El mensaje por televisión del rey fue el principio del fin del golpe de estado Verdadero el rey se dirigió a la nación y se situó en contra del golpe apoyando sin fisuras la constitución y desautorizando el uso de las armas así como ordenando la retirada de todos los militares movilizados en ese momento el golpe dejó de tener valor y la tranquilidad empezó a extenderse en la sociedad Gracias por escuchar el podcast de Sergi Martín Spanish Puedes escuchar todos los podcasts en Youtube ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!